Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma español en el FC24. Bueno, yo en unos días tenía un problema que no podía cambiar el idioma español en mi ordenador en la aplicación EA. Pues bueno, empezamos de desinstalar el juego de nuestra aplicación EA y tenemos que instalar de nuevamente. Hacemos esto y después decidimos aquí, mientras se instala nuestro FC24, tenemos que descargar un VPN gratis o incluso podéis pagarlo. Pero bueno, yo por ejemplo voy a usar este VPN y aquí pulsamos por ejemplo instalarlo. Después de eso voy a abrir este VPN y vamos a seleccionar un país. Yo por ejemplo voy a seleccionar los Países Bajos y pulsamos conexión rápida. Aquí como ves estamos conectados a nuestros Países Bajos, nuestros Netherlands. Y después de eso lo que tenemos que hacer es ir aquí a nuestro perfil en nuestro EA. Aquí pulsamos los ajustes, aquí pulsamos aplicación. Aquí vamos a seleccionar idioma, por ejemplo inglés. Esperamos un poquito. Y aquí tenemos que seleccionar región Netherlands, es lo más importante. Si habéis puesto por ejemplo Países Bajos, aquí pulsáis Netherlands. Si vosotros por ejemplo habéis puesto España, entonces aquí ponéis España. Y bueno, aquí iremos a nuestro juego y pulsamos aquí en Play. Esperamos hasta que se entre a nuestro juego. Aquí tenemos que eliminarlo. Pulsamos aquí en Delete. Y aquí pulsamos crear nuevo. Y aquí pulsamos Down. Aquí por ejemplo vamos a pasar eso todo. Y lo más importante es seleccionar aquí language select. Y aquí seleccionamos el idioma español. Y ya está. A ver, esperamos un poco. Bueno, y aquí vamos a empezar. A ver, por ejemplo, vamos a seleccionar rápidamente eso todo. Y bueno, y aquí como ya estamos, ya tenemos aquí el idioma español puesta. Y aquí por ejemplo, vamos a ir aquí. Y aquí podemos cambiar igualmente. Y bueno, si ha gustado el video, deja un me gusta comentario. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!